Buenas noches a todos, gracias por su espacio. Ante una arena con esta magnitud de entrada que logramos, no me quedo nada más que ponerme así ante el público, es algo que la gente se da cuenta que me sigo preparando, la gente se da cuenta que sigo teniendo sueños. Es primera vez que ento a un torneo del campeón universal y creo que no me decepcioné ni yo a mí mismo porque ese era mi temor. Tenía dos grandes enfrente, Stuka que viene empujando muy duro con Nazarabé contra Atlantis Jr., tenía enfrente un gran rival como Luis Volador. Yo creo que, como lo dije en medios, yo vengo a ganar, mi mente estaba preparada a ganar, no me importaba quién. Simplemente creo que al principio andábamos disgustos porque el que descansa venía fresco, pero hoy se los demostré que Místico se viene preparando, Místico tiene una enorme rapidez de recuperación física, yo creo que esto es a base de que sigo entrenándome, sigo preparándome, repito, sigo teniendo sueños, quiero seguir creciendo antes de retirarme, yo creo que hoy no fue la excepción. Y hoy demuestro que puedo, puedo hacer muchas cosas todavía. Místico, esta es una de las victorias más sufridas que has tenido en los últimos años, desgastante, te trataron de sorprender, te sobrepones al sistema de competencia que se estableció, muchas cosas en contra y sales con la mano en alto. Yo creo que se dieron cuenta que Volador Jodeo no es un rival fácil, yo siempre lo he dicho, es un rival a vencer, él lo dijo que el rival a vencer a yo, él era también para mí, pero también dije que no podía yo dejar a Stuka atrás porque sé que viene muy fuerte y yo creo que hoy les demostré a Volador que puedo ser mejor que él si yo me lo propongo y creo que me lo ha propuesto de demostrarle a todo mundo que puedo ser mejor que ellos. A lo mejor no soy perfecto, no soy una persona perfecta, un luchador perfecto, pero para eso me preparo día y noche, yo creo que para mí, digo día y noche porque me gusta entrenar en la mañana, en la tarde, en la noche, yo creo que hoy les demuestro que a pesar de que yo venía muy cansado de ser un mano a mano contra Volador Juniors, en un cuenta a finales falsos muy fuertes, castigos muy fuertes, yo creo que a Stuka se lo demostré, pues yo creo que no hubo trampa porque la gente me dice que, ¿por qué se metió a Atlantis? Atlantis Juniors nunca se metió, simplemente aprovecho, ¿por qué? Porque yo soy una persona que le gusta aprovechar todo lo que viene enfrente. Lo mencionas, Místico, primera vez por este campeonato universal, ya hay un boleto también de Templario, ¿qué opinión te merece Templario? Un gran gladiador. Yo creo que sé que por algo está en la final, ahora me correspondió ganarme a pulso, a trabajo, a luchar todo el tiempo para poder salir con la mano en alto y yo creo que esperar al nuevo rival para hacer este triangular, yo creo que va a ser algo maravilloso, yo creo que Templario es un gran luchador y vamos a esperar quién es el tercer finalista y yo creo que tengo una semana, dos semanas para prepararme y sé que lo voy a hacer muy bien y sé que me voy a preparar porque si entré por primera a este torneo quiero ser el nuevo campeón universal. Ahora hablas del triangular, pero no te gustaría que pasara lo de hoy, ¿no? ¿Te gustaría que el triangular fuera tal cual como está anunciado? Sí, claro que sí, yo creo que hoy demostré que la condición física es lo más importante y le demostré que me sigo preparando, repito una vez más, pero sí es algo desgastante, ¿no? Que viene tu rival, fresco, te puede ganar en cualquier momento porque tú estás agotado, tu cuerpo está cansado, yo creo que a veces no sabes qué va a pasar pero el grito de toda esta gente, el grito de toda esta gran entrada de acción de Lena México, ese es el motor mío, el que me da la fuerza, el que me pone la pila o me la recarga para salir con la mano en alto y creo que hoy no decepciona a nadie. Místico, esta noche que fue tan difícil enfrentar a Volador Junior, vencerlo, y bueno, ya nos hablaste un poco de lo que viviste ante Estuca Junior, en algún momento mencionó a Volador Junior que tú no eras un ídolo aquí en la Arena México y que tampoco cuando mencionas que esta es tu casa, pues que tampoco lo es porque en algún momento decidiste partir, irte de aquí a, bueno, escribir otra historia. Entonces, ¿qué le dirías tú en este momento a Volador Junior? No, nada, yo creo que soy un luchador muy profesional, me gusta demostrarle las cosas a la gente arriba del ring, a mis rivales que estoy hecho allá arriba y yo creo que, yo no lo decido, yo no lo digo que soy un ídolo, yo no digo que soy una gran estrella, el público es el que lo dice, las entradas son lo que se me refleja a mí, yo creo que la que tiene la última palabra es el público y si el público me quiere ver como un ídolo, como una gran estrella, yo creo que ellos tienen la decisión y si Volador piensa lo contrario, yo creo que es momento de enfrentarme en un duelo de máscara contra Gabriel, ya lo dijo, que le gustaría hacer el aniversario, pero yo estoy más puesto que un zapato y demostrar de qué está hecho cada luchador y demostrar de quién es un ídolo en verdad en la arena México, si él o soy yo. Vístico, nos decías hace un tiempo tu deseo de volver a ser un boom de la lucha libre, este tipo de victorias y este tipo de entradas es lo que le da razón a tus palabras, es decir, ¿puede haber un nuevo boom de la lucha libre de parte de tu mano y de tus compañeros? Yo creo que todo se puede lograr, yo creo que yo pongo mi trabajo, pongo mi cuerpo, pongo mi talento y lo que más pongo es mi actitud arriba de un río, a la gente le demuestro lo que vengo a hacer, le demuestro esa energía buena positiva hacia el público, me gusta disfrutar a mi gente, a la gente que me aguché, yo simplemente lo que hago es transmitirle mi felicidad para que la gente se sienta igual, yo creo que entre luchador y el público hay una conexión muy grande, y yo creo que si el Consejo Mundial de Lucha Libre me empieza a apoyar, podemos lograr un boom de la lucha libre, y no nomás para mí, lo personal es para toda la empresa, para todos mis compañeros de tener trabajo, yo creo que si la gente confía en mí y la gente me quiere, yo creo que es momento de lograrlo. Nos has comentado que quieres estelarizar nuevamente un aniversario, ¿Voladores ese rival? Sí, hay muchos rivales, tengo una realidad con, entonces se han parado, más bien se han parado todas las rivalidades, tengo una realidad con Averno, me gustaría también hacer un aniversario más que la contracabellera, Volador es uno de los primeros rivales que tengo en la mente, pero también tengo a Mephisto, Mephisto fue el que me debutó el 18 de junio de 2004, aquí en Arena México, en un evento llamado Infierno en el RIM, y yo creo que sería algo maravilloso enfrentarme un duro de máscara contra máscara también, contra Mephisto, yo creo que el público quiere ver eso, si no también tengo al Cabernario, al último guerrero que le he ganado manos a manos limpiamente en el centro del RIM, yo creo que es momento de que el Consejo Mundial de Lucha Libre me dé una oportunidad, y yo creo que la gente ya me ve más puesto que un zapato, para regalarles ese tipo de encuentros. ¿Pero cómo es protagonizar un 66 aniversario de la Arena México, compitiendo por el Campeonato Universal, que se conviden estos elementos para Místico? Oh, claro que sí, de verdad para mí ha sido un honor estar en los homenajes a dos leyendas, lo tuve aquí en la Arena México, luego en la Arena Puebla, luego en la Arena Coliseo de Guadalajara, ahorita estar en la gran final para este aniversario de la Arena México, es algo maravilloso, yo creo que cerraría con broche de oro, hacer este próximo aniversario en septiembre, yo creo que si de algo maravilloso, yo creo que lo pido con ansias, pero yo sé que Dios es muy grande, y Dios tiene mis tiempos perfectos, o los tiene en los tiempos perfectos, y yo sé que me lo va a dar algún día. Gracias.